No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serán Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias No escuches ya más Que pueden saber Si nos queremos Mañana y hoy Entenderán Lo sé No sé